Hola que tal amigos, gracias por estar una vez más en un nuevo episodio aquí de Zona de Fugitivo si es primera vez que estás por este canal no olvides suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que así Youtube te indique cada vez que subamos un episodio nuevo si tienes que estar suscrito y activar la campanita y vas a ser de los primeros en enterarte todo lo que está corriendo todo lo que está sucediendo en todas las redes sociales y en todos los medios mi gente, noticia triste y lamentable y fallece el director ejecutivo de la comisión de voceo, o sea, Gerardo Mora está de luto el voceo aquí en Puerto Rico, dice la información Gerardo Mora estaba disfrutando de una actividad en Barranquitas cuando presuntamente sufrió un paro cardíaco en la información, dice el departamento de recreación y deporte informó la noche del jueves del fallecimiento de Gerardo Mora quien se desempeñaba como director ejecutivo de la comisión de voceo profesional de Puerto Rico también supervisó la comisión de seguridad Mora comenzó sus funciones bajo la incumbencia de Waldemar Volar Méndez quien eventualmente renunció al cargo del secretario de departamento de recreación y deporte y fue sustituido por Adriana Sánchez Pared Mora también permanecía en el cargo bajo el actual secretario Ray Quiñones según varios allegados Mora se encontraba disfrutando de una actividad privada en Barranquitas cuando presuntamente sufrió un paro cardíaco fue transportado a un hospital cercano pero llegó sin vida la presencia de Mora en las carteleras de voceo fue una constante además era un seguidor de las peleas de Gallo así que triste y lamentable la pérdida de este ser humano Gerardo Mora tras legadamente un paro cardíaco mi gente sin más nada que decirle en sus comentarios nosotros lo vamos a estar leyendo nos despedimos hasta el próximo episodio de Zona de Fugitivo